Hola a todos, bienvenidos a un vídeo en el que florecitas como veis estoy pues un poco de limpieza Mis pintas no son las mejores pero son las que tengo para andar ordenando y limpiando mi colección de maquillaje Así que como veis estoy en pijama con estos nuditos aquí maravillosos porque las tirantas me quedan grandes, o sea, glamour cero Pero lo importante de este vídeo van a ser mis manitas y lo que tengo aquí delante mía Así que mi cara y mis pintas poco importan así que no vais a verlas de aquí en adelante Pero bueno, os cuento que vamos a estar haciendo depuración de mi colección de sombras sueltas Y paletitas chiquititas que están compuestas con sombras pues que no le pertenecen a lo mejor Porque son godets que he depotado y demás cositas Así que espero que os guste un montón este vídeo, esta idea Ahí como veis está Charlie que se acaba de salir de su cajita porque no puede con este calor Pero bueno, ahora sí flores os dejo con el vídeo Bueno pues estas son las paletas que tengo que quiero depotar, que quiero depurar flores Y vamos a empezar, bueno tengo por aquí algunos quads de Colourpop Tengo esta mini paleta de una colección de Navidad de Mercadona Y tengo dos paletas de estas imantadas que están llenas de sombras, ¿vale? Así que vamos a empezar por estas que ya tienen sombras random y vamos a ver cuál me quedo y cuál se va Y bueno, esta de aquí tiene espejito pero la voy a tapar con esta otra para no deslumbrar Y como veis aquí tengo un remix de sombras, incluso algunos iluminadores Estos pants más grandotes son iluminadores, flores De la paleta de la colección Supreme de Navidad de Mercadona Vamos a dejarlos de lado por ahora y nos vamos a centrar en las sombras Aquí hay cosas variadas, ¿vale? Esta por ejemplo es de New York Color, es una sombra negra que tiene conmigo bastante tiempo Esta marca ya de hecho ni existe Esta sombra juraría que es de Eses o de Mercadona, no estoy segura Esta sí es de Eses Estas de aquí son de Constance Carroll Por aquí de hecho tengo más sombritas individuales pero estas siguen en sus polveritas Y de hecho esta que os dije que no sabía si era de Eses o de Mercadona es de Essence Flores Es una Melted Crown porque tiene el mismo vibe que esta Que es otra Melted Crown Luego todos estos de aquí chiquititas y medianas son también de la paleta de Mercadona De la Supreme Collection de esta colección de aquí de Navidad Así como lo que tengo dentro que estas tres también son de esa colección y esta es de Essence Luego esta de Kylie y esta de Urban Decay Ok, las de Constance Carroll en principio me las voy a quedar todas De estas de aquí ya hice limpieza en su momento pero creo que es necesario hacer otra limpieza Me voy a quedar con los tonos más especiales y voy a sacar los que definitivamente no uso Por ejemplo estos de aquí me parecen más especiales y son muy chiquititas así que no ocupan nada Esta otra azulita de aquí también Esta de aquí Esta moradita creo que también Y quizás esta me parezca un poquito más especial Y estas de aquí se van a marchar Voy a volver a colocar los protectores sobre las sombras de Constance Carroll Y voy a colocar esta sombra de Essence de las Melted Crown Esta creo que se va a ir también porque es un rosa pálido satinado Un tono que realmente no utilizo, no disfruto flores así que pues esta se va a ir Algunas ni siquiera pegan flores, o sea esta mirad no pega Esta sí, esta sí, pero esta por ejemplo no En cuanto a los iluminadores creo que se van a ir todos Porque realmente no necesito iluminadores y algunos tonos no me vienen bien flores Así que tampoco los voy a utilizar como sombras Con lo cual se van Esta otra sombra de Essence me parece súper bonita Es un Malva con un color mauve topo Muy bonito Tampoco pega como veis Pero sí se va a quedar Esta negra de aquí de New York Color la voy a sacar definitivamente ya Porque lleva muchísimo tiempo en mi colección Ya os digo que la marca ni siquiera existe No era una marca cruelty free tampoco Y tampoco utilizo demasiadas sombras negras como para no tener pues en otras paletas Así que esa también se va Bueno, acabo de depotar esta sombra de aquí de las Melted Crown de Essence No muy bien porque como veis le he metido el dedazo sin querer Pero bueno, esta se queda, ¿vale? Es un plateado muy bonito Así que se queda ahí, le he dejado la pegatina debajo Para saber que es una Melted Crown, ¿vale? Así que esta por aquí también se queda Estas que tengo aquí en la paletita pequeña de Mercadona también se van a quedar De hecho aquí tengo otro negro O sea que con más vera no me voy a quedar el negro este de aquí Así que esta ya la tengo vacía Esto también ya se va afuera Me quedarían los quads de Colourpop Pero creo que si los intento depotar voy a hacer más un estropicio que otra cosa, flores Sí que me gustaría reorganizar la disposición de los colores Porque siento que así no le saco el partido que se merece Siento que por ejemplo haría una paleta perfecta con este marrón de aquí Estos dos tonos de aquí de la rosa Y quizás este dorado de aquí O esta transición de aquí Siento que sería una paleta mucho más bonita para mi gusto Pero bueno, pues vienen como vienen Así que finalmente creo que estos los voy a dejar tal cual están Por no estropear el packaging básicamente Y de aquí pues esta creo que tampoco la voy a depotar Porque me da bastante pena destruir este packaging Ya que esta sombra flor es cara Costó un pastizal De hecho unos 20 euros ella solita Así que sacarla de su packaging me parece un poco sacrilegio Aunque sí que es verdad que al final del día no la utilizo mucho Pero bueno Y luego esta de aquí de Kylie Jenner Que siento que va a ser una buena idea ponerla en el Project Pan Son dos tonos como veis Dos pams muy chiquititos Que pues siento que se pueden agotar relativamente rápido Y bueno pues creo que si lo meto así tal cual En el Project Pan es más fácil de que la gaste Que si la tengo en una paleta así Así que eso es lo que creo que voy a hacer Para la próxima actualización quizás la meta en el Project Pan Pero yo te digo que para ser de la marca Kylie Jenner Estas sombras no me dicen gran cosa, flores Entonces estas son las que se quedan En la paletita pequeña Finalmente Y todo esto de aquí es lo que se va En esta paleta que es un poco más grande Y es donde he metido las sombras que más agultan Pues básicamente iluminadores y las sombras grandes y tal Así que flores este es el resultado ¿Qué os parece? Finalmente esta paleta llena se va Esta se queda Junto a los quads Que no sé qué hacer, flores ¿Qué me recomendáis? ¿Qué debería hacer con ellos? ¿Dejarlos así tal cual o reorganizarlos a mi gusto? A pesar de correr el riesgo de poder cargarme los packagings Porque este por ejemplo O sea, ha quedado inservible, flores Al sacar el godet Entonces no quiero que a esto le pase lo mismo Y que no pueda volver a organizarlos bien y tal No sé qué hacer Pero bueno, por lo pronto los voy a dejar así Y esta también se queda Pero esta ya te digo que no la voy a sacar De la polverita Del compacto Y finalmente la de Kylie Que la voy a añadir a mi Project Pan En la próxima actualización Y flores, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Mirad qué mono sigue Charly aquí colocadito Dejadle abajito un comentario de amor a Charly Y yo me despido, flores Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!